Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no andaba bien Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mujer? Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Más imitadora Más imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Sí, cuando yo te conocí Y cuando yo te conocí Y cuando yo te conocí Que regrese mi amada porque tú no eres tú A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré La mega mezcla con DJ J.R. Santo Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Carlitos Reyes No me gusta Salver El chaval Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existiera Amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado O ya está ocupado Porque el niño creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y mi vida Que a partir de hoy El diablo nuestro se acabó Esto ya está decidido Ya yo no quiero Vivir más junto a ti Tú no supiste valorar Los sentimientos Que yo guardaba En mi alma para ti El juramento Que ante Dios Los dos hicimos Para ti no valió nada De mi parte Yo cumplí Tú a ti te daba Un amor puro y sincero En cambio tú Solo me hiciste sufrir Prepara tu maleza Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te borré Prepara tu maleza Y échame al olvido Ya no quiero nada contigo De mi mente te saqué Pachateame mamá DJ J.R. Santos Si no se puede jugar Con sentimiento aquero Yo a ti nunca te fallé Contigo yo fui sincero Tú sabes siempre contigo Yo fui bueno Perdóname Pero ya yo no te quiero Yo a ti nunca te fallé Yo a ti nunca te fallé Contigo yo fui sincero Y sabes siempre contigo Yo fui bueno Perdóname Pero ya yo no te quiero Prepara tu maleza Y échame al olvido Y échame al olvido Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pari Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Y siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque ha sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí no Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí no Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspiras por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque ha sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí no Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí no Gracias por tu adiós DJ J.R. Santo Vida mía No me acostumbro a vivir sin ti Me ahogo en el dolor Al marcharte tu adiós Me deja sin amor Si vieras la casa La soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone Me quiero morir Mi amor Tu adiós me deja el alma Querida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No te siento Siento tu pena Tristeza en mi corazón De saber que no está Y por más que la espere No regresará Mi amor Tu adiós me deja el alma Perdida perdida en la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Inicio otra vez Marreyes Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo Y aún muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña Y aún muy tarde Y aún muy tarde Y aún muy tarde Y aún muy tarde Quiero saber quién te ha inyectado el amor Muchos maldicen a los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos se me estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Dicen que es pecado cometer un adulterio Pero yo no puedo ocultar esto que siento Porque te deseo más allá de la locura Y quisiera amarte aunque el mundo lo descubra Si es que tienes dueño espero que me comprendas No seríamos únicos en vivir esta condena Y hoy yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo Donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado Y Dios y con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama Descommodo seré ese amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Oye, ahí está sonando La guitarra que llega al alma Inconfundible Tú me gustas más Que la miel puesta en mi boca Cuando yo te veo El deseo se me alborota Te imagino tan Que la mente se me agota Ay, solo de pensar Todo lo que me provocas tú Ay, yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo Donde no haya un testigo Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede Una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado Ay, Dios y con desearte Me condenó Y dar un ejemplo en la cama Descommodo seré ese amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión Ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Vale más tener un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Ya no creen en optimismo Se murió Siempre te esperaba Aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba Y va que todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías la regla Sacarías la regla En vivo Haces que me suba Y va que todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final DJ J.R. Santos He intentado la fuerza llena Y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo está aquí Tal, tal, tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón Que está herido Como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo Para que cubre fuerzas Como arrepiar un corazón Que lloró Quiero intentar mil veces Que duele nada Solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto Prometo que aprenderé A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Mi cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro cajón Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera Luego un mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde amar ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera Luego un mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde amar Crecer de ti A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás Ay mamacita Eres así Sueño con tu voz Que está metida Muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta Pendiente de ti Y mis besos son Dos mares muertos Te dan por sufrir Porque con tu yo Un largo plazo Sin verte de mí ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera Duele un mar Duele un mar Que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde van ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se asumiera Duele un mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde van ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Te notarás Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura Hipocresía total ¿Quién puede amar el amor? Y defenderlo Y levanten la mano Por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? 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 Va a dar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo En vivo DJ J.R. Santos Adiós 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 Adiós